Muy buena para nosotros aprender más sobre los cuidados y si hacíamos algo mal en la casa, ahora lo podemos practicar bien. ¿Antes habías hablado o escuchado de este tema? No, nunca. Es la primera vez y me gustó mucho. ¿Te parece que te puede servir para tu casa también? Sí, porque para mi perra es muy traviesa. ¿Y qué te pareció la clase de los veterinarios? ¿Cómo era la relación con ustedes? Linda, nos explicaron muy bien las cosas, muy claras. Para mí fue muy lindo porque ahora los chicos van a aprender, incluso los de tercer grado que son los más chicos. Para mí muy bueno porque van a tener un poco de experiencia y si se equivocan no pueden aprender sobre eso. ¿De qué estuvieron hablando específicamente? De la antirrabia, de la vacuna, que los animales no son juguetes, que lo tenemos que ayudar porque son seres vivos igual que nosotros.